Estamos en Radio Forever 92.5, llegando a gran parte de la costa que nos escuche. Vamos a tratar un tema de suma importancia sobre la consulta popular, algunas inquietudes que existen. Vamos a conversar sobre estos temas con la doctora Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia y vocera sobre la consulta popular. Primero la saludamos, la damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenida aquí a los estudios de Radio Forever. Buenos días, más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en Guayaquil informando sobre la consulta. Bien, ¿cuál es de alguna forma la evaluación que usted hace de las gestiones para que la ciudadanía esté acorde con lo que el gobierno busca por el sí, con las ocho preguntas, pero también la oposición que está trabajando por el no? ¿Qué siente usted? ¿Qué ha palpado en la ciudadanía? Para mí, bueno, dentro de este recorrido que estamos haciendo para informarles a los ecuatorianos, hay una conclusión bien importante, que es que cuando la ciudadanía conoce sobre las preguntas, la ciudadanía dice, esto está bien, esto es bueno. Y entonces, esa es mi primera conclusión. Yo creo que esta consulta se ha elaborado en función de las preocupaciones de los ecuatorianos. Y es por eso que cuando les decimos, pero queremos expulsar a los narcotraficantes a través de procesos de extradición, los problemas son complejos, no hay soluciones mágicas, pero no nos resignemos. Queremos más transparencia en los movimientos políticos, queremos luchar y defender nuestra agua contra la minería ilegal. Cuando se les explica las preguntas, las personas dicen, ok, esto está bien. Y yo diría eso, esta no es una consulta para el gobierno ni del gobierno, sino es una consulta para los ecuatorianos. Y creo que es un ejercicio de madurez política que nosotros sepamos juzgar lo que está bien, independientemente de nuestra postura política. Y respecto de la oposición, creo que es importante también rescatar que la oposición en el Ecuador ha tomado una propuesta bastante, creo que floja argumentativamente en cuanto a la consulta. Nos dicen por qué está mal, no nos dicen por qué, no nos dan alternativas, simplemente todo no, todo no. Hay herramientas poderosas, pero igual todo no. Yo creo que en un punto, incluso nosotros tenemos que ser críticos de esa oposición, porque al final del día son los políticos quienes se oponen. A la reducción del número de asambleístas son los asambleístas quienes se oponen. Al Consejo de Participación Ciudadana son los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana quienes se oponen. A todo esto son los políticos que les va a afectar esta consulta. Entonces, para mí, mientras más información haya sobre la consulta, es más beneficioso porque queda claro y se va develando y transparentando que esto es algo positivo para el país. Bien, voy a plantearle dos inquietudes en su orden. La segunda y la tercera pregunta, luego va a participar también Luisa María Heredia. La primera pregunta va a ser positiva y la segunda pregunta va a ser negativa o dura. En el caso de lo positivo, yo tengo la encuesta de Ipsos que realizó en el mes de diciembre de 2022. Y efectivamente, usted está acorde con este tema, porque en ese entonces solo el 55% de los encuestados estaban enterados de la consulta popular. Y de ese 55%, el 47% opinó que será un beneficio para el país decirle sí. Y aprobó, ¿verdad?, más del 70%, inclusive hubo alguna pregunta que luego la podemos revisar, más del 80%. Es decir, las personas necesitan estar enteradas de este tema. ¿Por qué cree usted que hasta diciembre, no sé si ya en enero ha mejorado el nivel de que las personas se enteren justamente de qué se trata la consulta y cuáles son las preguntas? Sí, nosotros creemos que el nivel de conocimiento ha sumado, porque en enero realmente empezó la campaña de la consulta. En diciembre, simplemente lo que habíamos hecho era informado sobre el proceso, pero en enero ya comenzó la campaña de la consulta y esperamos que con eso el conocimiento haya aumentado. Usted dice algo muy importante, y es que la gente tiene que conocer e informarse sobre las preguntas. Yo noto algo cuando estoy hablando con los ecuatorianos. A la gente no le interesa cuando de primera le comienzan a hablar sobre algo electoral. Los ecuatorianos están cansados de que los políticos vayan y les digan, esta es la solución para todos tus problemas. Y yo quiero ser muy honesta con quienes nos escuchan. No existe una solución mágica para los problemas de los ecuatorianos. No va a venir una persona y de la noche a la mañana va a cambiar todo. Tenemos que asumir que vivimos en un país que requiere de mucho trabajo. Trabajo de las instituciones, pero también trabajo de los ciudadanos. La consulta, sin duda, son herramientas en la dirección correcta. No nos cabe duda que este es el camino que hay que seguir para defender a nuestro país del crimen organizado. Pero también tenemos que tener expectativas claras. La oposición nos dice, no es la solución a todo. Es que no hay varitas mágicas para esto. Y cuando se les explica a los ecuatorianos y se les habla con honestidad, los ecuatorianos entienden y dicen, ok, me queda claro que esto es una herramienta más que va a ser útil, pero tampoco es que aquí hay alguien que me va a salvar. Porque ese es el problema del populismo. Vienen y nos tratan de dar soluciones simples a problemas complejos. Y los ecuatorianos tenemos que entender que tenemos problemas muy complejos y que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra labor para sacar al país y defender al país del crimen. Bien, ahora, la parte dura, por decir así anticipadamente, ¿verdad?, antes de analizar algún detalle de las preguntas. Los movimientos que están en contra de la consulta popular han manifestado que las preguntas no solucionan los verdaderos problemas que sufre el país. Es más, muy temprano, Luisa María ha conversado con el licenciado Andrés Quispe, presidente de UNED, y él manifiesta que es una consulta tramposa, porque lo que se buscaría es darle más poder al presidente de la República. Y luego también, en el caso de Rafael Correa, en el caso de UNED, o de UNES, perdón, Unidos por la Esperanza, no es UNED, ellos también se oponen porque al lazo hay que decirle no, justamente sin dar otras alternativas. Pero se asume que ellos tienen todavía un voto duro. Pero, Karen, en este caso, ¿cuál es su posición? A ver, sobre la primera intervención del señor Quispe, él está abiertamente mintiendo. Lo voy a decir así porque esa es la verdad. Él está mintiéndoles a los ecuatorianos. No hay ninguna pregunta. Y yo le pido públicamente al señor que revise los anexos y que me diga en qué preguntas se le da más poder al Ejecutivo, porque yo estoy segura que no va a tener forma de decirnos dónde está ese artículo. Yo quiero ser muy clara con los ecuatorianos. No hay ninguna norma que le dé más poder al Ejecutivo. Los procesos de designación se tramitarán por el mayor opositor del gobierno, que es la Asamblea Nacional. Lo haremos con límites, porque sabemos que esa Asamblea Nacional nos ha fallado a los ecuatorianos. Serán académicos, serán ciudadanos, será un delegado de cada función del Estado. Presidente, aquí no gana ningún poder. Así que eso, mi respuesta es contundente. Eso es falso, nos está mintiendo. Respecto de la posición de UNES y de quienes todavía sienten simpatía por el expresidente Rafael Correa, yo quiero decirles algo. Esto no tiene banderas políticas. Realmente nosotros no queremos confrontar con los movimientos políticos ni con los partidos políticos. Creo que los ecuatorianos no ganan de la confrontación. A mí me gustaría más bien pasar un mensaje a los asambleístas de UNES y a las personas que militan a favor del expresidente Rafael Correa y decirle claramente, aquí hay preguntas que son buenas para los ecuatorianos. ¿Por qué decirle que no a defender el agua, por ejemplo? ¿Por qué decirle no a que nos unamos contra la minería ilegal? ¿Por qué decirle que no a la extradición en sí? Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos que las preguntas no tienen bandera política, no fueron hechas con dedicatoria, no son en contra del correísmo. No, no, no tienen nada que ver con eso. Son a favor de la ciudadanía y con esto gana el país. Así que más bien aprovecho para hacer un llamado a estos movimientos políticos a que hagamos un acto de madurez política y digamos, aquí hay cosas buenas. Tomemos una decisión responsable. No se trata de decirle no a lazo. Se trata de decirle sí a un Ecuador más seguro. Luisa Marino. Sí, justamente en ese marco, ¿no? Hablando de la 1 y de la 2. Primero, lo que uno escucha normalmente de los ciudadanos es que producto de este cansancio que sienten ante la ola de criminalidad y del temor están bastante de acuerdo con cualquier tipo de medida que permita hacerle frente, luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero entonces vienen los detractores y depositan en ellos la idea de que la extradición es un proceso realmente lento, ¿no? que toma hasta 18 meses, que hay casos como el de Colombia donde no fue realmente la panacea, no solucionó el problema y entonces los desmotivan conforme a la postura que puedan tener ante esta pregunta. ¿Qué decirle a quienes están pensando así? Sí, gracias por esa pregunta. Usted se ha hecho mención a las dos primeras preguntas, a la que nos permite expulsar ecuatorianos a través de procesos de extradición y a la autonomía de la fiscalía que nos va a querer dar más fiscales capacitados y menos corruptos. ¿Qué decirles a quienes dicen, ah, es que esto va a tomar mucho tiempo? Primero quiero decir algo, en el tema de la extradición nosotros ya tenemos un marco jurídico internacional aplicable que se llama la Convención de Palero. Sin duda tienen que haber procesos, sin duda estos procesos pueden tomar algunos meses. Quiero ser muy franca con los ecuatorianos porque no quiero causar expectativas irreales sobre esta pregunta. Sin duda va a haber un proceso, pero yo les digo, ¿y qué? Tenemos que empezar por algo. Imagínense lo que sería que queremos del día de mañana resolver el hambre y vengan y digan, es que es muy complejo. ¿Y qué? Tenemos que hacer algo. Nunca nos resignemos ecuatorianos, no nos resignemos. Tenemos la oportunidad, el poder lo tienen ustedes, de votar. Tenemos la oportunidad de votar sobre ocho preguntas que nos van a dar más seguridad. Van a reducir el número de asambleístas, vamos a reducir a los movimientos políticos, vamos a luchar contra la minería ilegal, esto es bueno para el país. No nos dejemos engañar, que no nos traten de quitar nuestra esperanza. Nosotros todavía creemos que estamos a tiempo para cambiar. Y estos son ocho pasos en la dirección correcta. A esas personas que dicen, se va a demorar, va a ser complejo, digámosles nosotros de vuelta, nosotros no nos vamos a rendir. Tenemos que empezar por algo. Doctora, me voy ahora sí con la segunda pregunta, la independencia de la fiscalía. Decía el ingeniero, un poco la concentración del poder ha sido el planteamiento y también el que esto no soluciona las carencias que ha dicho la misma Fiscal General del Estado que tienen en la institución. Y considerando también que ella incluso hizo público un comunicado con una postura en contra de esa pregunta. Ninguna de las preguntas están para alegrar a una persona o va con dedicatoria en contra de alguien. Todas las preguntas están hechas para las instituciones. Porque no nos olvidemos que en el futuro, quienes van a estar a cargo de las instituciones no necesariamente es la actual fiscal, sino puede ser otra fiscal. Y de hecho, así podría pasar. Entonces, las preguntas están hechas en función de la institucionalidad. Para empezar, a favor de los ecuatorianos. Usted dice el tema de la concentración del poder. Yo creo que ese es un argumento muy falso y muy también sin ningún tipo de reparo de vergüenza por quienes lo dicen. Porque lo que existe ahora es una concentración de poder por parte del Consejo de la Judicatura. Ahí hay concentración del poder. Lo que nosotros estamos haciendo es desconcentrar el poder para que el Consejo de la Judicatura ya no abarque tantas funciones como por ejemplo seleccionar a fiscales y jueces como hace ahora. Que solamente seleccione a jueces. Ahora los fiscales van a ser seleccionados por la fiscalía. Entonces, ellos dicen que estamos concentrando el poder. Eso es absolutamente falso. Al contrario, estamos desconcentrando el poder. Lo que no les gusta a ellos es que ya no van a tener su botín en cualquier organismo pequeño. En este caso, como pasó en el pasado el Consejo de la Judicatura, a través del cual manejaban fiscalía, jueces, notarios y todo lo que maneja ese órgano. Entonces, no nos confundamos ecuatorianos. Este es un mecanismo para desconcentrar el poder y darle más autonomía a la fiscalía que independientemente de quién esté en el gobierno o quién esté en el poder. Nos beneficia a todos los ecuatorianos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Yo he visto, por ejemplo, asambleístas de UNES rasgándose las vestiduras ahora por denuncias contra la corrupción, denuncias que deberían indignarnos a todos los ecuatorianos y que merecen ser investigadas. Pero si es que queremos que se investiguen, como yo quiero que se investigue, el gobierno también quiere que se investigue, queremos una fiscalía autónoma. Eso es lo que necesitamos tener. Entonces, ¿por qué se oponen a eso? No tiene sentido, no tienen argumentos. Solo hay politiquería detrás de quienes nos dicen que votemos que no. Estamos conversando con la doctora Karen Sichel, vocera del gobierno del presidente Guillermo Lazo, promoviendo justamente la consulta popular. Yo quisiera contar algo ahí respecto a la segunda pregunta. Se ha observado que está bien darle la independencia o la autonomía, garantizar la autonomía a la Fiscalía General del Estado. Pero ¿por qué dicen que se ha creado este Consejo Fiscal que va a evaluar, seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los servidores que la conforman en la Fiscalía? Algunos consideran que esto es como una interferencia a la fiscal, en este caso Diana Salazar. Yo en lo personal quiero anticiparme, a ver si estoy en lo correcto. ¿Es para no darle tanto poder al fiscal o a la fiscal que se concentre en una sola persona y que comparta ese poder con un Consejo? ¿Es así la idea? Sí, pero el límite es la profesionalización. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nosotros tenemos ahora un Consejo de la Judicatura, que es un órgano administrativo no especializado en materia penal. Imagínense, ese órgano evalúa a fiscales. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando nosotros vimos ese problema, nosotros no podíamos replicar lo mismo y permitir que la fiscal, a través de una unidad de talento humano, haga lo mismo. No podíamos hacer eso. Entonces, nos basamos en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y qué nos dice? Es bastante lógico. Nos dice, no solamente que la fiscal debería tener el poder de contratar a más fiscales para que haya autonomía, sino que apuéstenle a la profesionalización. Apuéstenle a que haya gente técnica ahí. Entonces, el Consejo Fiscal no es otra cosa que gente que sabe de derecho penal, que gente que tenga experiencia y títulos en derecho penal, para poder evaluar a fiscales. Porque si no, ¿quién evalúa a fiscales? ¿Quién no conoce nada de criminología ni de derecho penal? Eso no tiene sentido. Entonces, es una barrera, sí, para la fiscal, pero es una barrera en función de la profesionalización de la carrera. Solo quiero decirles algo, ecuatorianos. El primer acto de corrupción que existe en un servidor público es aquel servidor público que acepta un cargo y que no tiene las capacidades para cumplir con ese cargo. Y esos servidores que no saben lo que hacen son más fáciles de manipular. ¿Qué queremos nosotros? Que esos fiscales estén preparados y se paren duro y fuerte en contra de la corrupción y que tengan los conocimientos para defender a las víctimas de delitos. Eso busca el Consejo Fiscal. Entonces, es positiva esa pregunta dos. Por supuesto que sí. Bien, ahora pasemos a la tres. Ojalá que el tiempo nos dé, Karen. El caso es que yo uniría, ¿no? La tres uniría también con la número cuatro que habla sobre promover la democracia internamente en los partidos y movimientos políticos. El cinco, bueno, ya después nos pasaremos a la demás. En estos dos temas hablamos de la institucionalidad, el hecho de que la participación política sea democrática dentro de los partidos políticos y para que también se elija no a dedo a los amigos del dueño del partido político como tradicionalmente ha existido y que se elija profesionalmente también a quienes vayan a representar a los ecuatorianos en la Asamblea con calidad, no solo por cantidad. En ese sentido, ¿cree usted, Karen, que si gana estas dos preguntas y con el sí, que los mismos partidos políticos y movimientos van a acelerar la aprobación de esta ley, la van a implementar en el Código de la Democracia, hacerse un auto, ¿cómo se diría, el Jarakiri? ¿Ellos mismos? Sí, solo antes de contestar su pregunta puntual quiero hacer una, quiero notar algo porque me gusta enfatizar que la consulta tiene un hilo conductor, que es todas las preguntas quieren luchar contra el crimen organizado. Pero usted acaba de hacer algo y acaba de unir dos preguntas y están hechas de esa forma. Si es que uno analiza las preguntas en pareja, se va entendiendo mejor. Por ejemplo, las dos primeras van contra el crimen organizado transnacional y la delincuencia común. Las siguientes dos en contra de la clase política, los movimientos políticos y la reducción de la Asamblea. Las siguientes dos en contra del Consejo de Participación Ciudadana, nuestra Asamblea Nacional pequeña, la diría yo. Y las siguientes dos en contra de la minería ilegal. Entonces, a mí me gusta esta idea del hilo conductor porque nos deja ver que detrás de la elaboración de estas ocho preguntas existe realmente un pensamiento detrás que buscaba darnos herramientas en todas las áreas a los ecuatorianos. No son preguntas elegidas al azar. Son preguntas pensadas precisamente para complementarse entre sí. Por eso también quiero llamar a quienes dicen yo en una voy a votar que sí y en otra voy a votar que no. Piénsenlo muy bien porque todas las preguntas tienen un hilo conductor y tienen relación y se complementan. Ok. Sobre la pregunta de los movimientos políticos. En esa pregunta yo tenía la misma duda que usted. Tenía la misma preocupación. De hecho, es la única pregunta que no manda a la Asamblea Nacional a desarrollar las disposiciones para que se apliquen. Se hacen las reformas inmediatas al Código de la Democracia. Es automático. Es automático. Porque no confiamos en que la Asamblea Nacional y los partidos políticos se autorregulen. Entonces, ese anexo, el anexo de la pregunta cuatro es el más, digamos, exacto en cuanto a lo que se deroga. Y fue aprobado por la Corte Constitucional. Exactamente, entonces ya está. O sea, no hay trampa ahí. No. Claro que no. En ninguna de las preguntas hay trampa. Por favor, ecuatorianos, les pido que les digan cuando alguien venga y les diga ahí está la trampa. Díganles, ¿dónde está la trampa? En mi cuenta de Twitter yo acabo de publicar hace unos días todos los anexos. Son públicos. Revísenlos. Se van a dar cuenta que no hay trampa. Es transparente esto. Nosotros no queremos aquí... Y aprobado por la Corte Constitucional. Aprobado por la Corte. De hecho, la Corte hizo dos filtros para que nosotros, para que nos den paso a estas preguntas. Entonces, claro, como ellos hicieron sí sus consultas mañosas, ellos sí en el 2011 metieron la mano a la justicia, hicieron lo que les da la gana. No se pueden poner a pensar que haya gente decente que quiera hacer una consulta en función de la ciudadanía. Para el bien del país. Exactamente. Luisa María. Siguiendo en esa línea también un poco en las posturas de quienes se motivan el no, lo que se dice primero es que la cantidad en cuanto a lo del número de asambleístas es muy mínima, que no representa mayormente y que no garantiza que hay una productividad por parte de la Asamblea Nacional que sobre todo se vincule al interés de los problemas y las necesidades que tienen los ciudadanos. A ver, yo quiero explicar algo. Esto es una explicación un poco técnica, pero nosotros hicimos un estudio. No, no, esto no es una opinión mía, no, es un estudio que se basa en la comparación de la eficiencia de las asambleas nacionales, de los congresos, de los parlamentos. ¿Y qué nos dice la data? ¿Qué nos dice la evidencia? Los hechos, no las opiniones. Los hechos es que cuando tú tienes una asamblea nacional más proporcional, trabaja mejor. Más consensual, trabaja mejor. Entonces, la pregunta de la reducción del número de asambleístas está haciendo dos cosas. Está reconfigurando a la Asamblea Nacional para darle más lógica y más proporcionalidad a la representación y a su vez está reduciendo el número de asambleístas para ahorrarle gastos a los ecuatorianos. Cada asambleísta nos cuesta al mes más de 15 mil dólares mensuales. Mismos asambleístas que no fueron a trabajar durante el Mundial porque se quejaron y decían que cómo es posible que les llamen a trabajar durante el Mundial. Entonces, nosotros estamos haciendo esas dos cosas y con eso nosotros estamos apostando no solamente a la forma de la Asamblea, estamos apostando al fondo de la Asamblea. La configuración del Parlamento no es una cosa mínima. Estamos hablando de cambiar la fórmula para que haya más proporcionalidad. Aquí en Guayas, el voto de una persona de Guayas vale 15.4 veces menos que el voto de una persona en Galápagos. Esa falta de representatividad y esa falta de proporcionalidad la vivimos por un régimen constitucional irresponsable que no midió cómo hacer fórmulas para formar parlamentos, que no estudió hechos, que no estudió evidencia y son los mismos que ahora vienen y se quejan y dicen que no va a haber representatividad. Falso. Va a haber representatividad pero proporcional y lógica y eso es lo que estamos buscando implementar a través de esta pregunta. Más calidad, menos asambleístas pero más representativos. Bien, ahora hemos conversado ya con Karen Sichel algunos temas relacionados con las primeras preguntas y yo quisiera de alguna forma recapitularlas porque quiero luego condensar, como usted bien dice y me alegro, ¿verdad?, de tener esa información directa que hay ahí un hilo conductor o son transversales. Primero, la pregunta uno ataca al narcotráfico. La segunda fortalece a la Fiscalía General también para trabajar más contra la corrupción, contra el narcotráfico, etc. La tercera promueve la calidad de los asambleístas. La cuarta promueve la democracia interna dentro de los partidos políticos. Yo quisiera saltarme a lo que es el Consejo de Participación Ciudad de Control Social que está en este momento hasta suspendido a los titulares, etc. por la Corte Constitucional. Justamente porque ha sido como quien diría la piedra de choque entre los partidos políticos. Alguien dice que es la guinda o la cerecita del pastel, en fin. Y eso ha provocado discordia política desde el mismo instante que se instaló por primera vez y que obedecía lo que decía Rafael Correa. Las personas dicen ¿por qué es mejor no haber preguntado desaparecer al Consejo de Participación Ciudad de Control Social? ¿Qué se gana con que se le quite la responsabilidad de elegir a los titulares de las entidades de control y pasárselas a la Asamblea Nacional que en la práctica va a ser los mismos partidos políticos y los políticos que van a elegir al contralor, al fiscal, etc. ¿Qué respuesta hay ahí? Sí. Gracias por la pregunta porque me permite aclarar muchas cosas. Esta es una de las preguntas más complejas de la consulta porque el sistema fue diseñado complejo para que los ecuatorianos no entiendan. Entonces tengo que tratar de explicar esto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene nada que ver con su nombre. No tiene nada de ciudadano. Son políticos disfrazados de ciudadano que hacen campaña electoral, que hacen campaña... ¿Y no tiene nada que ver contra la corrupción, la participación ciudadana y finalmente la buena elección de los titulares de control? Cero por ciento de su presupuesto se ha invertido en corrupción. Usted lo dice por la realidad. Esto es un dato ecuatoriano. Cero por ciento del presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana de los más de ciento cuarenta y dos millones que le ha costado al país ¿Por qué no se consultó desaparecerlo? Porque no se puede hacerlo vía consulta si no se necesita hacer vía reforma parcial y la reforma parcial... Y eso tenía que pasar por la Asamblea Nacional. De hecho ya se propuso y la Asamblea Nacional ¿qué creen que hizo? Dijo que no. Porque a la Asamblea Nacional no le conviene desaparecer a su asamblea pequeña que eso es lo que es el Consejo de Participación Ciudadana es una asamblea pequeña. Usted la califica así es verdad que es novedoso es que son una... son políticos claramente políticos ahí está la... estaba la... la sobrina del... 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 del asambleísta Luis Almeida ahí estaba el delegado de Rafael Correa Juan Javier Dávalos ahí estaba el delegado del MPD David Roser o sea... ¿y no estaba Hernán Ulloa delegado del presidente de la República? No, porque el presidente pidió que voten nulo por el Consejo de Participación Ciudadana hizo campaña en 2019 pidiendo que voten nulo por ese consejo Sí, pero no estaba Hernán Ulloa todavía ahí. Hernán Ulloa era una persona que no fue con ningún respaldo del presidente Lazo yo quiero ser aquí muy clara recordemos que el presidente en el 2019 dijo aquí para este consejo se tiene que votar nulo el expresidente Correa nos dio el apoyo electoral también otros líderes políticos salieron y dijeron voten por esto. Pero sin duda tienen afinidades políticas puedo decir porque tampoco podemos hacernos los locos aquí puedo decir sin duda hay gente con afinidades políticas pero lo que estamos diciendo es si es que es un órgano político entonces transparentense y quítense el disfraz de ciudadanos y muestren que son políticos ¿y qué busca esta pregunta? busca darles a la Asamblea Nacional la capacidad de designar y usted me decía y me daba una preocupación que es muy legítima que yo la tenía cuando hacíamos la propuesta ¿cómo le vamos a dar a la Asamblea Nacional esto si la Asamblea Nacional es de llorar? entonces no lo hicimos así la Asamblea Nacional no selecciona a los candidatos la va a seleccionar una comisión técnica y decíamos ¿quiénes pueden mejor valorar una hoja de vida? los académicos van a ser los académicos los ciudadanos eso está en los anexos eso está en los anexos y un delegado de cada función del Estado para que haya un balance de pesos y contrapesos y una vigilancia constante seleccionando a los candidatos quiero ser muy clara con los ecuatorianos la Asamblea Nacional no tiene nada que ver nada que ver en el proceso de selección de quienes van a ser lo que hace la Asamblea es al final un rol político transparente en donde los ecuatorianos vamos a poder fiscalizar y vamos a decir ok, estos partidos apoyaron a tal candidato y vamos a poder transparentar sus intereses políticos y por lo tanto vamos a fiscalizar como funciona en todas las democracias del mundo en otras palabras procesos más democráticos y más transparentes sin duda es un paso muchos pasos adelante a lo que tenemos ahora a ese nido de ratas que se ha convertido el Consejo de Participación Ciudadana a esos curastuares que están presos que son criminales sentenciados por la justicia una barbaridad una decepción completa Karen aquí Luisa María tiene la pregunta sobre las dos últimas sobre el ambiente justo porque ella entrevistó temprano a quien se opone y que la práctica está relacionada también con las comunidades indígenas por supuesto si no esta parte ya la final la parte medioambiental que aborda el referéndum y que quizás puede ser la que menos atractiva resulte para la ciudadanía pero que aborda temas importantes de conservación incluso pero la crítica ahí proviene de que esto podía hacerlo el gobierno sin necesidad de llevarlo a consulta de los ciudadanos o que como en el caso de la parte de la protección hídrica ya estaba en una norma que decir ahí también eso es falso eso es completamente falso nuevamente están desinformando a la ciudadanía nosotros tenemos áreas de protección hídrica sí es cierto pero lo que no existe es una estructura estatal que los proteja y los financie y eso nosotros hemos mostrado evidencia de nuevo no opiniones evidencia hechos lo que ellos nos dan lo que ellos no nos dan son hechos ellos solamente dan sus opiniones y los hechos nos dicen que nuestras áreas de protección hídrica no tienen la suficiente protección porque no tienen una estructura estatal a la cual anclarse nosotros en el 2050 de acuerdo a las naciones unidas vamos a tener un proceso migratorio en el mundo porque va a faltar agua en el 2100 se supone que va a haber la siguiente guerra por el agua no es posible no es posible y en esta pregunta sí quiero ser muy 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 tajante no es posible que haya políticos tan irresponsables diciéndonos que voten no por esta pregunta cuando estamos hablando de la vida no estamos jugando aquí estamos hablando de la vida de nuestros hijos de nuestra vida de nuestro futuro para defender nuestra agua de la minería ilegal de esas organizaciones criminales que no tienen piedad explotan a las comunidades explotan a nuestros recursos y se benefician ellos sin ningún tipo de responsabilidad ambiental eso queremos parar con esta pregunta así que yo yo aquí quiero ser muy crítica quienes se oponen a esta pregunta nos están negando a los ecuatorianos una herramienta que nos va a permitir defender nuestra agua y cuidar nuestro futuro vamos a agradecer a Karen Sichel vocera del gobierno nacional en materia de consulta popular y para despedirla le voy a leer y para frasear una expresión de una analista de Quito y yo le complemento realmente los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes como para saber que una cosa son los aciertos y los errores del gobierno de Guillermo Lazo de los políticos que están en la asamblea nacional y otro es nuestro destino en la consulta popular sus palabras finales muchísimas gracias talía flores verdad talía flores pero yo se la complemente porque ella nos dijo exactamente así exactamente pero creo que talía es una persona periodista brillante que hace un llamado responsable al voto y yo quiero complementar ese llamado ecuatorianos aquí nos están preguntando sobre si es que queremos expulsar a criminales si es que queremos tener fiscales más preparados si es que queremos decirle basta a la politiquería si es que queremos defender nuestra agua esas son las preguntas que nos están consultando este 5 de febrero votemos informados tenemos la oportunidad de cambiar no nos dejemos resignar no dejemos que quienes están oponiéndose nos digan no y no nos digan por qué no digámosle nosotros sí al cambio digámosle sí al cambio en la dirección correcta así que simplemente termino llamándoles a que se informen este 5 de febrero los anexos son públicos los pueden revisar vayamos informados tenemos un compromiso cívico con el país muchas gracias a la doctora Karen Sichel vamos